Y bueno, también tenemos hoy la oportunidad de reflexionar sobre la realidad política argentina con la presencia de Sergio Massa, Urtubey, y también me han invitado, así que espero poder hacer un aporte al debate argentino, a la consolidación de lo que yo defino el espacio democrático del país y la construcción de un camino que tiene que ir dirigido a afianzar la unidad nacional. Ningún país del mundo medianamente razonable trabaja sin equilibrio fiscal. Es uno de los requisitos centrales porque de lo contrario las cuestiones se resuelven vía emisión monetaria e inflación o vía endeudamiento. Por lo tanto, el equilibrio fiscal es una meta. Ahora, también la meta es el crecimiento, que la gente pueda tener empleo, que pueda tener un empleo más jerarquizado, más calificado. Estos son los desafíos de la democracia argentina. Voy a conversar con ella, como siempre lo he hecho, en términos de lo que significa la organización de la campaña en la Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Estoy hablando con todos. ¿Cómo siguen esas negociaciones con gobernadores, senador? Estoy hablando.